Duque, el segundo año consecutivo que los Leones de Santo Domingo pasan a la final, eliminaron al equipo que derrotaron en la final el año pasado. Bueno, fue un gran triunfo porque los Titanes son un tremendo equipo, además de los jugadores, que la mayoría son muy buenos, que deben estar mucho de ellos en la selección ya. Tienen un gran manager como Joel Lapipa y sabíamos que iba a ser una serie de seis ratas al final, pero cuando vinimos aquí, aunque teníamos jugadores de menos, el mensaje fue que no veníamos a pasear a San Cristóbal, veníamos a ganar partido, así lo decimos, gracias a Dios. Expulsan a Juan Guerrero, un jugador clave para el equipo, pero en ese momento entonces es cuando el equipo se levanta en ese tercer cuarto y domina por completo el marcador por más de 10 puntos. Bueno, cuando Juan salió, una baja muy sensible para nosotros, ahí tuvimos que unirnos más como equipo, se le dijo a los muchachos que ninguno podía resolver el problema de Juan solo, que teníamos que hacerlo en equipo, y gracias a Dios todos respondieron, todo el que entró a la cancha hizo su trabajo hoy y es una bendición. Van a la final con los cintos de San Francisco, un equipo que también ha demostrado su superioridad, ¿cuál es la mentalidad y cómo se van a preparar para esta serie final? Bueno, la verdad es que es bien difícil, porque ellos han sido los mejores equipos del torneo completo, del principio a fin, tienen tremendos jugadores, y es bien rápido, ya hay que jugar pasado mañana, entonces tenemos que ahora pasar la mente a ellos, porque toda nuestra concentración estaba en los titanes, para poder pasar y gracias a Dios lo logramos, entonces ahora concentrarnos en ellos, pero hay que por lo menos coger una noche de descanso. Bueno, pues felicidades y muchísimas gracias. Gracias a todos.